1 de octubre comienza la vacunación en el país contra la influenza, lo confirmó el día de ayer el Secretario de Salud en su comparecencia ante senadores. Y para hablar de qué significa esta presencia simultánea de COVID-19 e influenza, hemos invitado al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza, que nos tome la llamada para platicar este tema con ustedes. Gracias, doctor, por estar nuevamente en el programa. Buenos días. Hola, Pascal. Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué significado tiene, desde el punto de vista epidemiológico, la presencia simultánea del virus SARS-CoV-2 y de la variante estacional de la influenza, doctor? Sí, mira, desde el punto de vista, primero, personal, todos debemos procurar mantener la sanal distancia, la higiene de manos, todo eso para no enfermarmos de influenza cuando ya va a empezar la temporada en breve. Cuando tengamos fiebre y tos, va a ser un poco más difícil en el futuro, decir si lo que tienes es influenza o es COVID. Por eso lo mejor es estar vacunados. Recordemos que en México el gobierno, el Estado, tiene vacuna suficiente para los grupos de riesgo, de alto riesgo, de complicación, no de enfermarse. Todos tenemos el mismo riesgo de enfermarnos, pero de complicación. Los niños menores de 6 años, los niños con diabetes, las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud, personas crónicamente enfermas, si se enferman demasiado, pueden poner mucha presión en el sistema de salud, si es a nivel, digamos, del sistema de salud. Si se junta COVID, la activación e influenza, lo que son una cindemia, pueden poner en grave riesgo la operación del sistema de salud y también el colapso de los hospitales. Doctor, ¿cuántas personas se enferman en promedio de influenza cada año? Mira, es variable, depende de la intensidad de la estación. Pero puede ser entre un 5 y un 20% de la población. En las acciones muy intensas puede ser hasta el 30%. O sea, en México podríamos esperar aproximadamente entre unos 10, 15 millones de personas que se enferman en promedio de influenza cada año. Hay que decir que este año lo que ocurrió en el Cono Sur es que allá la intensidad de la influencia fue mucho menor, al parecer por todas las acciones que se están implementando para el coronavirus, como la sana distancia, pero sobre todo el uso del cubrebocas. Ojalá que en México ocurra lo mismo, pero eso es una esperanza. La esperanza no es un buen plan. Hay que poner la vacuna de unión satélite y le toque. Ahora, en cuanto a la peligrosidad de la influenza, ¿funcionan igual las comorbilidades que con el COVID-19? Sí, exactamente igual. De hecho, los grupos de riesgo, concesión de los niños pequeños que en COVID-19 se enferman mucho menos gravemente, a diferencia de influenza que sí suele poner también graves a algunos niños. Todo lo demás es igual. Las comorbilidades, que tengan diabetes, enfermedades crónicas descompensadas, edad avanzada, todo eso funciona igual. O sea, para COVID-19 la hipertensión descontrolada es peor, digamos, que para la influenza, pero en términos generales se parece mucho. Ahora, una gran diferencia de estas dos enfermedades es que contra la influenza sí hay vacuna. Claro, desde luego, para la influenza tenemos, y además hay antiguidades, que funcionan muy bien si empiezas rápido, que es el 200.000. Y ahora uno no vuelva a salir, pero el 200.000, y sobre todo, si empiezas muy rápido, te cambia la evolución. Y eso no lo tenemos para el COVID-19. Recordando un poco el H1N1, ¿cuánto tiempo tardó el desarrollo de la vacuna? Mira, lo que pasa es que la vacuna de influenza tiene la tecnología ya bien reconocida desde hace más de cinco décadas. O sea, que lo que cambia es el virus, pero toda la tecnología para producirla es la misma. Entonces, no, en menos de seis meses ya estaba la vacuna en aquella ocasión. No tuvo una distribución equitativa en todos los países del mundo, porque como siempre los ganadores son los países que la producen y los que tienen antepoder económico. Pero la vacuna estaba lista en seis meses. No es el caso de que ahora tenemos una tecnología completamente nueva, y habría que pasar por estrategias de seguridad que no teníamos en aquel entonces. ¿35 millones de vacunas son una cantidad suficiente? Mira, para los grupos de altos riesgos, sí, los que mencionamos. Ahora, idealmente todo el mundo debiéramos dejar la vacuna de influenza. Todos debiéramos tener la vacuna de influenza. Pero si no te toca por parte del gobierno, pues, y la puedes pagar, lo mejor es que al que no le toque, porque no pertenece a un grupo de riesgo, pues que la paguen, si la pueden pagar en una institución privada. La falla en muchas clínicas de vacunación y consultorios médicos privados, ya también en algunos centros comerciales, ya la distribuyen como filtros. O sea, en Estados Unidos, en muchos se venden... La famosa flu shot, ¿no? Sí, las flu shots. Ya en México empieza a ver esa cultura también. Entonces, ya hay algunos tiendas departamentales que la venden, o comercio, está bien, el que la pueda pagar, cómese. Doctor, por último, ¿se puede enfermar simultáneamente de COVID e influenza? Sí, en teoría se puede. Se puede tener dos enfermedades perfectamente. De hecho, se puede enfermar de dos influencias diferentes también. En teoría, una no quita la otra. En medicina tenemos un dicho que se dice que se puede hacer cacarizo y andar en bicicleta. Bueno, doctor, pues a cuidarnos, retomo lo que usted dice, que el uso del cubrebocas, todas las medidas de higiene, también sirven para prevenir el contagio de influenza. Sí, nos van a seguir exactamente igual. Bueno. Pues, doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Muy amable. Gracias, tíate. Gracias, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de influenza. Hoy comienza la campaña de vacunación. Si usted está entre los grupos de riesgo, no espere. Más vale acudir temprano para ponerse la vacuna. Y retomo lo dicho por el especialista, el doctor Macías. Pues, quien no la alcance, pues, una de esas contemple la posibilidad de adquirirla en el sector de la medicina privada. Vale la pena ponérsela. Gracias, tíate.